Pues seguimos ahora con otro estreno, es una aventura de acción sobrenatural. En tiempo de brujas. Lo de sobrenatural es... es porque el pelo simpatías de Nicolas Cage no es de este mundo. No te metas con Nicolas Cage, que yo soy fan. ¿Sí? Sí, pero fan-fan, o sea, es una pasada el tío. Fan-fan club. Pero fan-fan con natadito. Madre, ¿no te parece un poco exagerado cuando actúa? No, no. El problema es de los directores que se empeñan en hacer las películas con audio. Si quitasen el audio, ganaría muchísimo. Es que Nicolas es un atrasado a su tiempo. Que es un actor que ha creado Escuela. ¿Tú conoces el Actors Studio? Sí, claro. ¿Por? Pues lo mismo, porque él ha creado el Sobre Actors Studio. ¿Este he dicho Studio? Studio, Studio. ¿Te lo he preguntado en americano? Oh, my God. Digo, no, come with me, te vienes conmigo y lo probamos. Vente, vente, que te enseñaré cómo funciona la cosa. ¿Dónde vamos? Sobre Actors Studio. No ser. ¡No ser! ¡No ser! Sobre Actors Studio. Bueno, bueno, bueno. Hola, amigos. Bienvenidos a la Escuela de Actores Sobre Actuados. Por aquí han pasado figuras de la gran pantalla, como Robert De Niro, Lidia Lozano o José Mauriño. Hoy veremos la diferencia entre una interpretación contenida y una tipo Las Cage. Esto es una interpretación contenida. Cariño, me he dejado las llaves del coche. Pues no tengo dinero para un taxi. Ah, ¿cogemos el metro? Me agobia un poco, ¿eh? ¿Te llevo a caballito? Muy bien, como veis, no hemos transmitido nada. Observen ahora la diferencia después de pasar por el Sobre Actors Studio. Dios, Dios, el horror. Me he dejado las llaves del coche en casa. ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Y no tengo dinero para el taxi! ¡Ay, qué pena más grande tengo! ¡Qué desgracias no somos! ¡Y dentro de esta desgracia horrible que nos desgarra el corazón! ¡Buscamos otra solución como coger el metro! ¡No! ¡El metro no! ¡Ese horrible olor a sovato me matará! ¡Ay, que me esmayo! ¡Ay, que me esmayo! ¡Ay, que me esmayo! Mucho mejor, ya lo habéis visto, ¿a que sí? Hasta la próxima entrega de Sobre Actors Studio. ¡No sé! ¡No sé! ¡Sobre Actors Studio! ¡Buah! Ha sido intenso, ¿eh? ¡Buah, sí, tío, qué intensidad! Pues imagínate, Nicolás, que tiene que estar una hora y 20 minutos ahí fingiendo...